Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Preciera, la nena allá abajo gozando dónde está Preciera, la madre preciera Allá arriba de la noche, estamos gozando por allá Preciera, la madre preciera Mi gente allá abajo gozando cómo es que vamos Preciera, la madre preciera Una bulla latino en todo el mundo, vamos a rompear Yo soy soltero, aquí tú preciera Yo saco otra banda